yo les bendiga soy Wilmer y sean todos bienvenidos, en este corto vídeo quiero compartirles una imagen que me llegó de una noticia que fue publicada por el periódico critica.com.pa de panamá el miércoles 20 de septiembre de 2017, noticia que trae un título muy subliminal fin del mundo el 23 y que va acompañada de una imagen en donde se ve en el cielo un planeta rojo junto con una lluvia de meteoritos que está cayendo en washington dc en el capitolio de los estados unidos, la nota que publicó en aquel año este periódico dice lo siguiente tras el eclipse solar el eclipse del 21 de agosto que dividió a los estados unidos el terror del fin del mundo ha llegado de nuevo, la biblia tiene las claves para saber qué es lo que pasará el próximo sábado 23 de septiembre fecha el supuesto final de todo, el teórico david meade lanzó hace año y medio un libro titulado planeta x la llegada del 2017 donde decía haber calculado la fecha en la que iban a suceder los hechos profetizados por el libro del apocalipsis la cual marcó en el calendario concretamente el 23 de septiembre del 2017 su cálculo se basa sobre todo en versos y códigos numéricos de la biblia en donde tiene una gran importancia el número 33 la nota de prensa continúa diciendo que antes del supuesto impacto de nibiru tendrá lugar uno de los episodios más importantes para los creyentes el rapto o arrebatamiento cuando llegará la segunda venida de jesucristo y éste se llevará consigo a los buenos cristianos y dejará al resto en la tierra antes de la destrucción total del planeta de hecho para david meade el fin del mundo no será exactamente en esa fecha que calculó el 23 de septiembre del 2017 sino que ahí será cuando se produzca este evento religioso el rapto a continuación se desarrollarán una serie de eventos catastróficos durante varias semanas que harán que el mundo cambie para siempre este evento se anunciará según el libro de apocalipsis cuando aparezca en el cielo una curiosa señal una mujer vestida con el sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza y que está embarazada y llora de dolor cuando está a punto de dar a luz la nota periodística continúa diciendo que las revelaciones del apocalipsis se caracterizan por ser poco claras y muy simbólicas para los expertos escatólogos este 23 de septiembre de 2017 se produciría en el firmamento un fenómeno que coincidiría con apocalipsis 12 en teoría la alineación entre las constelaciones de leo y virgo y de algunos planetas harán que se cumpla al pie de la letra esa visión de la llegada del rapto y el consiguiente fin del mundo dice el periódico ahora bien analicemos esta noticia subliminal que lanzó el periódico en 2017 ya que tiene un doble sentido por un lado era el de informarle al mundo que david meade había pronosticado que el 23 de septiembre del 2017 se podría dar el fin del mundo por la llegada del planeta nibiru el eclipse del siglo que se dio en eeuu el 21 de agosto y la supuesta señal de la mujer de apocalipsis 12 que se daría el 23 de septiembre todo esto soportado por unos cálculos que él hizo con base en el número 33 y no en la profecía bíblica hay que tener claro eso con el hecho de que este hombre haya basado sus cálculos en el número 33 número maestro mazón les puedo asegurar que él fue utilizado en aquel tiempo por la élite para tratar de engañar al mundo y decirnos mentiras con verdades ya que efectivamente este planeta nibiru que es en sí una estrella a la cual la biblia le llama el gran dragón escarlata si llegará a la tierra justo antes del arrebatamiento y causará un gran cataclismo como él lo dijo lo cual pasará al mismo tiempo en que se da la señal de la mujer con dolores de parto pero la mentira que él dijo radicaba en que todo esto iba a pasar el 23 de septiembre del 2017 lo cual no sucedió lo curioso de todo esto es que david meade utilizó la fecha del 23 de septiembre para decir que vendría el fin la misma fecha que en el 2015 la élite había utilizado para hacerle creer al mundo que vendría el apocalipsis cuando el papa visitó los estados unidos durante la tetra de luna de sangre de aquel año al parecer el mensaje oculto que la élite nos quería transmitir con los eventos del 2015 y 2017 es que en realidad todo se daría en septiembre pero del año 2023 ese es el mensaje que ellos quisieron darnos de forma subliminal tal como lo dice el titular del periódico fin del mundo el 23 la élite que conoce la fecha desde hace décadas ha jugado con la humanidad al hacerle creer una cosa cuando en realidad simboliza otra ellos saben muy bien que el fin del mundo vendría en el último mes del año de la cosecha bíblica que sigue al cumplimiento de las siete semanas de daniel siete semanas que se cumplieron el 24 de octubre de 2022 es por eso que ellos han venido relacionando de muchas formas el número 23 con el apocalipsis porque así como lo dijo el periódico la clave está en la profecía bíblica dios te bendiga dios te guarde muchas gracias por estar aquí